Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un gran vídeo. Lo que quiero decir es que les compartiré un gran vídeo de los exitosos actores turcos Osge Gurel y Serkan Kayoglu, pero antes de pasar a nuestro vídeo, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta a mi vídeo y compartirlo. Gracias de antemano, la noticia de que Serkan Kayoglu y Osge Gurel estaban siendo infieles y que se iban a divorciar rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Esta noticia se difundió a una velocidad increíble y todos estaban esperando saber si estas afirmaciones eran ciertas o no. Sin embargo, más allá de la seria respuesta a estas acusaciones en muy poco tiempo, muchas personas se vieron afectadas emocionalmente por la situación. Serkan Kayoglu y Osge Gurel agradecieron a todos los que los apoyaron y confirmaron que esta noticia que intentaban confirmar era en realidad una mentira de la prensa sensacionalista. Cuando se conocieron, la pareja explicó que esas noticias nunca fueron ciertas y que seguían juntos con la misma fuerza y amor. Osge Gurel y Serkan Kayoglu declararon que el amor y el compromiso entre ellos se hicieron más fuertes después de que surgió esta noticia, lo que significa que la pareja está muy feliz. Serkan Kayoglu y Osge Gurel declararon que esta noticia nunca fue cierta y que la pareja estaba muy feliz y que se unieron más que nunca. Se entendió que esta noticia nunca fue cierta y que la pareja demostró su amor y confianza a todos al anunciar que nunca se divorciarían y que su reencuentro nunca fue inseparable. Osge Gurel y Osge Gurel y Serkan Kayoglu declararon que esta noticia nunca fue cierta y que la pareja estaba muy feliz y agradecieron a todos los que apoyaron a la pareja. Gracias a todos por ver el vídeo. Espero verlos en nuevos vídeos. Adiós.